muy buenas a todos aquí estamos en RBN y se toca el nuevo vídeo de eFootball PES 2020 vamos con las novedades de MyClub de los lunes para empezar la bandeja de entrada tenemos 100 monedas que han regalado pues supongo que son las de por el error que no se podía reservar el juego del 2021 y bueno también tienen que dar las de la campaña de emisión de la eFootball ProCup las primeras 100 y las segundas 100 que de hecho las segundas todavía tenéis hasta el día 29 para hacer bueno para entrar en ese link y entrar a la emisión en directo en diferido y quedaría de esas emisiones en directo ver la del día 31 que serían las eliminatorias y aparte pues hacer la predicción de los campeones del campeón que en teoría iba a ser hoy pero viendo que sigue activo hasta el día 29 de la segunda emisión pues veremos si de todas formas vemos que se puede ya pues en el segundo vídeo de hoy que será el de la predicción de los Prime of the Week diremos algo bueno vamos con el sumario de MyClub de esta semana como vemos el día 30 tendremos una nueva edición de los Premios of the Week como ya sabéis pues prácticamente todas las ligas están ya terminando o han acabado ya se jugó la última jornada de la Premier League ayer y bueno la italiana quedan todavía dos jornadas creo y alguna más como la danesa todavía sigue etcétera bueno lo dicho en un par de horas nuevo vídeo con esos Premios of the Week sumario de Match Day de esta semana tenemos del 27 al 29 plantillas predeterminadas es decir fuera de MyClub del 30 al día 2 con plantillas personalizadas dentro de MyClub y luego pues del 30 al día 2 con plantillas predeterminadas también fuera de MyClub y bueno pues tenemos los fanchoice que dijimos que como no estaba anunciado pues lo normal era que pudiera llegar el jueves aunque bueno claro quedaba una semana de Player of the Week la semana que viene seguramente no haya Player of the Week pero bueno hoy tenemos estos los fanchoice de la liga inglesa y francesa luego quedarían el de la liga italiana y liga española vale tenemos dos cajas de coleccionista y los fanchoice vamos a la caja de coleccionista primero la primera que hay que sería de European Stars 150 jugadores, 15 bolaneras, 45 doradas y 90 plateadas como top de la gente tenemos a Robert Lewandowski, Van Dijk, King, Kane, Mbappé, Busquets, Sterling, Ter Stegen, Eriksen, Thiago y Moville bueno como peores pues estaría Milenkovic, Savic, Ibrahimovic y luego estamos viendo también las doradas vale este sería en plan temática de la UEFA Europe y la otra sería pues The Worldwide Club Stars en portada tenemos Juve y Paris lo mismo 15 bolas negras como top de la gente Neymar, Agüero, Luis Suárez, Salah, Aubameyang Gabriel Jesús, Jiménez, Navas y Guay como las peores bolas negras de aquí o las más bajas y bueno pues el doradas muy buena cosa también hay pero vamos ya con los fanchois y el que no lo sepa pues tenemos en el canal un vídeo que subimos la semana pasada analizando al detalle estos jugadores como es el máximo nivel etcétera pero bueno en resumen si vais a tener alguno os recomendamos 100% el de la liga francesa el de la liga inglesa vamos a verlo 100% una negra también hay muy buenas cosas obviamente pero el de la liga francesa viene bastante más top pese a ser 11 jugadores pensábamos que iban a ser pues 3 tiradas únicamente al igual que unos premios de Wick porque bueno si son tiradas ilimitadas con 11 jugadores sería más fácil que la gente pues tira aquí a reventar a sacar el que quiera pero bueno para lo que quiera de juego han dicho pues que lo hagan si quieren porque como ya sabéis lo normal cuando han puesto estos agentes han sido con 20 jugadores ¿no? uno por cada equipo de la liga bueno tenemos el Kun Agüero que sería su mejor versión la que más supera la versión normal o otras que habíamos tenido porque eran prácticamente iguales luego OneDick, 16 niveles por subir son 21 niveles muy buen jugador este como digo pues todos son buenos jugadores ¿no? que bueno, fan choice pues no creo que mucha gente haya votado a Leno antes que cualquier otro del Arsenal ¿no? pero bueno tenemos a Angolo Kanté, 18 niveles por subir que sería la mejor versión aunque tampoco hay gran diferencia con la anterior que era ya muy muy top Leno, 21 niveles por subir Bruno Fernández de nuevo aquí está, habilidades, 28 niveles por subir 25 años llegamos al Bilis muy completo ya sea en habilidades y en posiciones muy polivalente también muy bueno para jugarlo ahí de media punta 24 años llegamos a Jerry Mina muy buen central también 25 años 89 de media nivel 1 Soyuncu otro centralazo joven promesa 23 años ya estamos viendo los stats y habilidades sobre todo esos stats para ser nivel 1 luego Ryze muy muy top este jugador también por la polivalencia ya estamos viendo medio centro defensivo 20 añitos 1.85 de altura y por último Adama Traorail 23 años pura velocidad y contacto físico vale pues lo dicho de aquí pues están muy bien sobre todo me llaman la atención estos dos Ryze y Soyuncu los otros pues los hemos tenido muchas veces a lo largo del año Gilris también me gustaría pero bueno vamos con lo top de verdad recalcar que al ser tiradas ilimitadas tampoco se os vaya a la cabeza en plan quedan por venir de la liga española de la liga de Italia tampoco quedará mucho más por venir pero bueno pues tirar hacer la idea que son 3 o 4 tiradas igual que cualquier otra gente y ya está no hace falta volverse loco aquí la caja de las jóvenes promesas sobre todo menos Trauco y Chichou y Fábregas lo otro es prácticamente increíble cualquier cosa que salga Mbappé llegando a 101 de media jugadorazo nosotros sin ir más lejos lo tenemos de las primeras semanas que nos salieron ni lo hemos entrenado de lo top que es ya luego la Font porterazo de los mejores del juego en destacados también ya viene una vez como player of the week 20 añitos muy buen portero muy recomendable luego Aguar del Lyon 38 niveles por subir 21 años aquí estamos viendo stats y habilidades llegamos a Cámara recomendadísimo 45 nivelazos por subir ya estamos viendo los stats a nivel 1 20 añitos y lo he dicho muy recomendable como para el centro del campo como para cualquiera de esas posiciones atrás Renato Sánchez tremendísimo 36 niveles ya estamos viendo pues bueno 22 años potencia velocidad equilibrio resistencia pase regate balón parado tiene de todo llegamos a Sar como la plata también al igual que Cámara son increíbles pues bien este 45 nivelazos por subir llega a 99 de media y bueno pues una locura este jugador lo dicho la plata ya rinde muy muy bien no lo tenemos nosotros este año ni al máximo de lo bien que rinde lo tendríamos a Fábregas 88 de media nivel 1 Shishoko Shishoko que sería una especie de Patrick Pigeira con promesa 22 años hubo 23 de altura 38 niveles por subir y lo dicho viene más o menos con los stats de la plata al máximo nivel más o menos así que ya nivel 1 va a rendir muy bien luego Trauco el peruano 27 niveles por subir 27 años 10 stats y habilidades Shishoko 23 niveles 34 años y por último Kamavinga 68 nivelazo por subir es muy top llega a 98 de media 17 añitos pero claro o sea es de lo mejor de la gente pero esos niveles de bola negra cuidado eh ya dijimos que es tremendo pero si queréis un medio centro cheto de este estilo pues si os sale Renato Sánchez aunque no se quede con la misma media pues lo vais a subir antes y bueno pues es un poquito diferente Renato tiene pues más contacto etc se queda muy muy completo como Kamavinga y bueno pues ya traeremos nuestras tiradas de aquí vamos con los desafíos tenemos desafío online han puesto los challenge los de calidad de equipo inferior a 1999 a 2.999 inferior a 3.999 y superior a 4.000 bien que nos van a dar pues partido único y nos van a dar 3 entrenamientos posicionales la primera vez que lo completemos uno en adelante podemos añadir jugadores de estos club selección por así decirlo o de los fanchois 3 jugadores para que no tengan ese bonus de entrenamiento y bonus especial de EGP el de 2.999 pues lo mismo partido único aquí en vez de entrenador de posición tendremos de habilidades y lo mismo podemos poner jugadores para el bonus y vamos con el desafío versus com que tenemos de la UEFA EURO partido único versus com notarán 5.000 gp por cada uno de estos que completemos ha sido un total de 15.000 gp partido único versus com bueno pues eso vamos a dejar este vídeo por aquí en una sola nuevo vídeo de los periodos de WIC mañana supongo que traeremos nuestra apertura en esos fanchois suscribiros si no lo estáis activar la campanita para no perder ni un solo vídeo directo seguidnos tanto en Twitch como Instagram como en Twitter espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós